¿Qué tal amigos de Revista Q? Nos encontramos con Jordi Rosado, un hombre muy querido por todo el medio del espectáculo, por todos los medios además y por todos los ámbitos. ¿Cómo estás mi querido Jordi? Bien, muy bien, muy contento, muchas gracias, feliz de estar con ustedes, de estar contigo y listísimo para platicar de lo que quieran. Sí, mi querido Jordi, el tema personal, eres un hombre muy querido y tienes muchísimos amigos, mi querido Jordi, veo que toda la gente te quiere mucho, eres un hombre que se da a respetar, que se da a creer, que todo mundo, fíjate qué curioso, yo estoy entrevistando al entrevistador, estoy entrevistando al que, o sea, tanto te quiere la gente que todo mundo te confiesa hasta lo más recóndito. Ya, yo te quiero decir hasta mis secretos, mi querido Jordi, nada más de verte. Entonces. Me parece muy bien. ¿Cómo le hace, mi querido Jordi? ¿Cómo le haces para que todos te quieran tanto, pero sobre todo que todos hablen de cualquier tema contigo? Despiertas mucha confianza, das mucha paz, se ve y se nota que eres un excelente esposo, hijo, papá. Has hecho de tu vida un éxito, y no hablo tanto de lo profesional, hablo de lo personal, porque eres gente muy querida. ¿Cómo logras que todo mundo te quiera? En lo profesional, en lo familiar y en lo personal. Ah, qué amable eres. Muchas, muchas gracias. Pues este, mira, yo creo que a mí algo que me ha caracterizado, primero soy muy social, muy sociable, y eso creo que siempre te hace conocer a más gente, tener la oportunidad de conocer a gente, a mucha gente y a gente muy valiosa. Pero si yo te pudiera decir algo que creo que hace que tenga buena empatía con las personas, es que no me gusta hacerle mal a nadie. No me gusta hacerle mal a nadie, no le gusta, no me gusta decirle un comentario a alguien que lo haga sentir incómodo o incómoda, no me gusta molestar a las personas. Y creo que ya con eso llevas mucho avanzado con la gente, porque no estás, pues porque lamentablemente hay gente que con una mala broma, con un mal comentario, a veces exprofeso y a veces muy pensado, a veces con dolo y a veces completamente sin dolo, solo circunstancial, pueden lastimar mucho a la gente. Yo trato de hacer eso. Y como logro que la gente me platique tantas cosas, creo que con esa empatía. Creo que trato de escuchar realmente qué dolor tiene, qué preocupación tiene, sin tratar nunca de ser amarillista, ni lastimarlo, ni por una nota o por más rating o por más vistas, ir a hacerle la pregunta que sé que lo va a lastimar. Soy como más de conversador y me gusta mucho, como te digo, hacer que la gente no se sienta mal. Entonces, tengo una combinación que creo que me ayuda y es que soy curioso, natural, pero no me gusta hacer sentir mal a la persona. Entonces, pregunto realmente con ganas de saberlo. De hecho, yo normalmente cuando entrevisto a las personas no sé ni su chisme, ni sus broncas, ni las cosas oscuras, porque como no me gusta y no quiero irme para allá. Sin embargo, creo que cuando uno trata a las personas con esa amabilidad o con esa forma, es más fácil que ellos te platiquen cosas que quizás nunca habían contado a nadie, pero no es mi objetivo solamente como damos exclusiva. No, sino más bien es quiero que pases un buen rato y lo que quieras platicar, pues adelante. Este, pero como que te sientan pues con un amigo, aunque a veces no nos conozcamos desde hace mucho tiempo, pero yo siento que a veces basta un encuentro de una hora, dos personas, dos horas con una persona para poder confiar en ella toda la vida. Oye, mi hijo Jordi, ¿y quiénes son los mejores amigos que tienes en el espectáculo? Porque la percepción se nota y se ve que todo el mundo es tu amigo, pero has de tener los best friends, los mejores amigos, con los que te vas de carnita de fin de semana, con los que por supuesto disfrutas de Fatburger en tu casa. ¿Quiénes son ellos que van a tu casa, que tú vas a la suya, que toman la copita, que se la pasan muy a gustito, musiquita, familias, el corredero de niños? ¿Quiénes son esos que son tantos cuates? Pues fíjate que no tengo tantos, tantos amigos. La verdad es que tengo muchos amigos fuera del medio, que son mis amigos de toda la vida y son los que más frecuento, pero sí tengo muy buenos amigos en el medio también, aunque te digo no son tantos. Juan Soler es un gran amigo mío, muy, muy cercano. Facundo, Omar Chaparro es también un gran amigo. El Negro Araiz, Zappo, el Stanley. Son gente muy, muy cercana. Son gente que estoy muy cerca a ellos, que constantemente nos vemos. Yo te podría decir que ellos son, digo, espero que no se me olviden ahorita, porque hay mucha gente muy linda. Gretel Valdés, Gretel es muy mi amiga. Pues hay Marta y Gareda, por supuesto, pues Marta y Gareda es mi mejor amiga. O sea, estoy diciendo de los que sí frecuento mucho fuera. Me llevo con mucha gente y a mucha gente quiero mucho y sí los veo y los veo de vez en cuando. Pero no, por ejemplo, Emanuel lo quiero mucho. Ana Victoria, Verdaguer, la adoro. Mucha gente, hay mucha gente que la quiero muchísimo. No los frecuento tanto como quisiera, pero los que te mencioné son los que más frecuento. Mira, es que hay una anécdota contigo. Nosotros como Revista Q te dimos el premio de la Revista Q en el lago de Chapultepec. En aquella ocasión fueron las Garibaldi, los Garibaldi por supuesto, Nicandro Díaz, el Negrito Araiza, Patala Sarmiento, Gilberto Glez. Ahí estabas tú y recibiste el premio de la Revista Q. Pero algo que me impactó mucho fue cuando llega Jordi, llegaste además muy alivianado a los premios Q, todo mundo te abrazaba y te quería mucho porque notas luego cuando te hablan por interés o cuando te hablan por afecto. Y todo mundo te abrazaba y te quería mucho. Entonces, ese día se me grabó mucho el tema de que Jordi es muy querido por toda la gente. Y creo que el premio Q te lo dimos con toda la convicción porque además eres un exitoso, mi querido Jordi. Y por medio de todo el staff de Revista Q que tanto te admiramos y te queremos, pues te queremos felicitar por toda esa carrera que has hecho tan loable, tan noble, tan buena. Y por supuesto, agradecerte esta entrevista. Entonces, además eres un embajador perfecto porque acabo de desayunar hace un par de horas y tú provocaste que ya me dé hambre otra vez. Así es que el burger hay que disfrutarlo en todo su esplendor, mi querido Jordi. Muchas gracias, te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias y gracias por los comentarios de lo del premio. Y pues bueno, te agradezco mucho. Yo quiero mucho a toda la gente con la que trabajo y a toda la gente con la que estoy y siento que de cada persona podemos encontrar algo lindo y aprender algo y poder compartir algo. Mi querido Jordi, para concluir, algo que le quieres decir a toda esa gente que vive tristezas internas. Fíjate bien, tú eres un motivador porque además eres escritor de libros, eres conferencista y qué mejor que tú. Hay mucha gente que ahorita la vez feliz por fuera, pero por dentro vive una tristeza terrible. Vive entre el miedo, la tristeza, el rencor, el odio. ¿Qué mensaje le puedes dar a toda esa gente que aparentemente es feliz, pero por dentro están las llamas de la tristeza, del dolor, de la incertidumbre, del odio y del rencor? Pues mira, yo le puedo decir a toda la gente que está pasando un mal momento, que no tiene que pasarlo solo, que hay muchas formas de ayudarte, hay muchas herramientas, hay psicólogos, hay terapeutas que pidan ayuda. Lamentablemente de repente nos da miedo o socialmente durante muchos años fue como poco aceptado o como muy señalado que alguien fuera a la terapia. Yo llevo por ejemplo 20 años desde mi vida tomando terapia y soy feliz, cada semana tomo mi terapia, bueno una constelación familiar. Como que hay muchas herramientas, hay gente que se acerca un pastor, hay gente que se acerca un chamán, hay gente que se acerca un psicólogo, hay gente que se acerca a la meditación, al mindfulness. O sea, yo lo que creo es que no tienes que transitar por esto solo porque ahí es donde es muy difícil. Necesitas ayudarte, hay gente que necesita un grupo de AA, ya sea de codependencia, de alcoholismo, de neurosis, de celos, de celotipia. Hay muchas cosas y hay mucha gente que te pueda ayudar. El asunto es no pensar ni que eres el único, ni que eres la única persona que le está pasando así, ni que tienes por qué hacerlo tú solo, sino que puedes seguir adelante de la mano de alguien más y ayudándote de alguien más como todo el mundo lo hacemos, como mucha gente lo hacemos. Gracias mi querido Jordi, soy Gerardo Guirre, te agradezco mucho y todos te queremos aquí en la revista Q. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre y gracias por todo mi querido amigo. Gracias Gerardo, te mando muchos saludos, gracias a todos ustedes y no se olviden de ir a Fatburger. Que Dios te bendiga, abrazo. Que estés muy bien, gracias Gerardo, cuídate. Gracias amigo. Bye.